Mira como tenés la boca, y mira vos como tenés la tuya también Ay, me dieron ganas de orinar Mmm, Junior está orinando, ya sé que voy a hacer Ten una noche tan solitaria como lo habitual Ay hermano, me golpeé el ojo ¿Y qué te pasó? Una piedra me cayó en el ojo Ya vengo, te voy a ir a traer alcohol y una penditas Lo logré engañar, me voy a comer su pizza Rápido, rápido, te voy a echar alcohol Te engañé Y así como sos de tonto, tal vez me puedes traer un refresco Ya sé qué voy a hacer para vengarme Voy a cambiar la gaseosa por salsa de soya Así se va a llevar un tremendo trago amargo Toma Larín, te traje tu refresco Muchas gracias microbio ¿Y esta basura qué es? ¿Para qué dobla la ropa si puede ir así? Larín, la ropa no se dobla así Se dobla por mitad ¿Y quién te dijo que así se dobla la ropa? La ropa se dobla así Mamá Abuela La ropa no se dobla así Es así Mamá Abuela Bisabuela Eso tampoco se hace así Se hace así Mamá Abuela Bisabuela Tatarabuela Ay niña Ay niña Mamá Abuela Bisabuela Tatarabuela 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 Eso se hace así Ey Junior y tengo que alistarle su merienda Ojalá no vaya a llorar Es primera vez que me separo de él Junior vámonos para la escuela Si Ya llegamos a la escuela Vaya Junior esta es tu lonchera Estos son los alimentos que te preparé para que comas en el aula Gracias mamá Se preocupa señor Aquí se la vamos a cuidar Ay mi Junior Bienvenidos niños al regreso a clases Vamos a iniciar la clase presentándonos Yo me llamo la de Junior Mamá Mamá Junior te extrañé Te extrañé Junior Y esto ha jugado que es La harían adivinar el objeto Es una manzana Si es una manzana Si Mi mamá siempre le tiene miedo a los sapos Hoy le voy a hacer una broma Te toca mamá ¿Y esto ha jugado que es? ¡Ay un sapo! Le tuvo miedo Adiós sapito Sé feliz Vaya Larín Acabo de irles a comprar una sabrita cada uno Te comes una y le das una a tu hermano Yo se lo doy mamá Me voy a comer mi sabrita Se acabó Hermano mi mamá te compró esto Y dijo que tenías que darme la mitad Poné las manos pues Este si es bruto Me dio la mitad También les compré una coca cada uno Te tomas una y le das una a tu hermanito Si mamá yo se la doy Me voy a tomar primero mi coca Ya me la terminé Hermano mi mamá te compró esta coca Y dijo que me dieras la mitad Está bien Está bien Toma vos primero Este si es bruto Me dio de su coca también A comer Falta la coca La voy a ir a traer Mi mamá se fue a traer la coca Y dejó el pollito Me lo voy a comer Oh no Ahí viene mi mamá Ah ya se que voy a hacer Ya traje la coca Lista en los vasos Para huevonear Y para comer Eso bueno Pero para trabajar Nada Junior comete las verduras No pero De dulces Si mi amor Te traje esta bolsa de dulces De México Pero no es muy bueno Que estés comiendo Eso de desayuno Pero yo eso quiero Y quiero una hamburguesa Ay si ahorita te voy a ir a traer Una hamburguesa al McDonald's Larín tenés que comerte Todas las verduras No me gustan las berenjenas Ya te las comaste digo Ay si 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 Niños Niños Bueno como no se callaron Les toca examen sorpresa Vamos a ver si así como son buenos Para hablar Son buenos para contestar este examen Pueden empezar a contestar El examen ya Terminé maestra Ya terminé Yo también Y yo Ya terminé Yo también Y yo Y yo Aquí está el mío Y el mío Y el mío Ya todos terminaron el examen Menos yo Bueno su tiempo se acabó Al día siguiente Vaya larín Usted sacó un 3 Y de que se ríen los demás Si esa es la mayor nota Bueno voy a ver Que está haciendo mi familia Mamá y ella quien es Junior Ella es tu hermanita La que no conocías Junior Al fin te conozco Oh es cierto Ella es la hermanita de Junior ¿Quién fue? Fue ella Es que se parecen mucho Por eso no sé quién es quién Se salvaron por esta vez Y ese milagro Y ese milagro Que no los castigó A los dos Y a todo esto Larín ¿Qué estará haciendo? Abuela ¿Y qué vas haciendo Con esa planta Aquí en el carro? Para, para Por favor Para Abuela ¿Por qué traes esa planta? Ay hijito Es que esta planta No la tenía en mi colección Y ya vengo Voy a ir a traer otras Y tampoco tengo esta Ni esta Esta otra tampoco Y me voy a llevar este otro Porque es un árbol medicinal Mi abuela está adicta a las plantas Abuelo ¿Cómo te iba en el colegio de joven? Para el orto Dale viejo del orto Ya voy pelotudo Ay Claudia Si se lo hubiera hecho Estaría acá conmigo A mí no me vas a decir Lo que tengo que hacer Ay jovencito Me sacas una foto Con el gol del agua Dale vení pelotudo Cruzá que te van a comprar Abuelito ¿Me puedes dar plata? Toma Pero esto no me compran Ni un caramelo ¿Y te pensás que soy millonario? Mira estos perros de mierda Dejan todos los oretes tirados Ay joven Me ayuda por favor Ah mi colo Ay pero que feo señor Veo esta Mi nene Otra vez Quiero hueler Hello Pero por qué viniste así vestido Si vamos a hacer ejercicio ¿Y? Mati pero eso son 50 libras Es un montón Ay pero yo levanto más querido Ay mi espalda Ya boludo Pero esto no avanza Deja de mirarte al espejo Pero no le estás poniendo mucho No Boludo Boludo no se para Boludo no se para Ay boludo es súper pesado esto Pero no le pusiste peso Hay que ponerle peso Voy a ir a comprar unas casas al Oxxo Ay mira para antes de que te vayas El librito que tengo Es una agenda que llevo a todas las Acá escribo las cosas que me chupan un reverendo huevo ¿Te vas al Oxxo? Oxxo Ay Mati ayer me caí ¿Para qué lo escribiste? Es el negocio de mi tío ¿Quién? De mi tío ¿Quién te preguntó para qué saco la agenda? Y así fue como se murió mi abuelita Se cayó por una escalera Verá que lo escribo Uno ¿Qué color? Amarillo Amarillo me dijiste Sí Gane Baja de acá Pero Amigo es solo un juego No te enojes Juego a las pelotas Bueno empezamos ¿Pero qué te pusiste? Si vamos a hacer ejercicio Mati Bueno pero me quiero ver bien Uno Dos ¿Pero estás seguro que con esto saco culio? Bueno ahora vamos a hacer abdomen Ay boludo dame a Mati Mati Ya terminamos boludo Pero si empezamos hace cinco minutos ¿Cómo que empezamos hace cinco minutos? Pongo un poco de música para poner el mood así Pero esa no es tu canción Bueno hay que darle reproducción ¿Podemos entrenar? ¿Por qué no hacemos un picnic mejor? Cuando castigan a toda la clase por tu culpa El ejercicio Al profesor le huele el aliento ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién ha dicho que me huele el aliento? Ha sido Tres, sentados todos Hasta que no salga el culpable No nos vamos al recreo Eh, pero profe, tenemos hambre Me da igual, Paula Y yo tengo todo el tiempo del mundo Así que yo me voy a ir comiendo mi bocata Y mi zumito de naranja Pero profe, vámonos ya Primero que salga el culpable Y luego nos vamos al recreo, ¿vale? Oye, decirlo ya que me quiero ir al recreo Se está acabando el tiempo del recreo, ¿eh? Eh, Paula, guarda el bocata Pero si tú también estás comiendo Perdona, pero yo soy el profesor, ¿vale? Yo sé quién ha sido No, no, no Santiago, ¿quién ha sido? Javier ¿Qué? Javier Perdón ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Con que me huele el aliento, ¿no? Un poco Pues toma Para que lo hueles un poco más Ru, te retoque, te comas una cucharada de mostaza No, carna, no, tú estás loco No, por nada, no, carna, no, por nada El mundo hago eso, carnal, en serio Ni por un millón ¿Qué? Por nada No, nada Tengo un cinco Ah, sobre, sobre Simón, ten, bro, ten Dame, Simón, en corto, carnal Dame, en corto, mira Mira, mira, mira Vámonos, mira No, no, bro, rifado, bro Rifado Ten, bro Ahí están los cinco Nada maloso para echar un tres, bro Pero, pues, son un cinco ¿Qué? ¿Qué, bro? ¿Qué estás haciendo? Ah, ¿qué onda, carnal? No, hombre, carnal Lo que pasa es que está haciendo bastante calor, carnal No, carnal Y este es mi clima, carnal ¿Qué? Bro, pero no puedes dormir con eso abierto, bro Porque los alimentos se han hecho a perder No, no, carnal Esto avienta el aire bien helado, carnal Mira, carnal Hombre, ya está medio frío, carnal ¿Qué? No, con esto ya no ocupan ni mini split Ni aire acondicionado Ni abanico Ni nada, carnal No, hombre Oh, carnal La NASA me anda buscando, carnal Porque tengo unas ideas bien brillantes, carnal Hombre, no entiendo cómo esto no se le ocurre a la gente Hombre, no manches ¿Qué? Oh No, muere, vato loco Buenas tardes, bienvenido Señor, no Por ahí no, señor, Dios mío Seguridad Seguridad Mande a alguien rápido, pero ya Una pregunta, muchachita Por aquí pasó un manganzón con cara de vago Señora, se fue por ahí Por ahí se fue Señora, por ahí no se puede entrar, señora Señora, aquí no puedo entrar ¿No puedo entrar en el salón, por favor? Usted no estoy Usted cambia vida Mira, mi mamá está por ahí Cámbiame la mía y ayude No hay problema con eso Ajá Señora, no, no puedo estar aquí Estamos en planos, no estoy viendo Por favor, retenga Continúe, disculpen Me salvé de eso Entonces, quiere decir que yo soy el coyote y tú eres el corre camino No, mami, es que triunfa El motivo de Black Friday está dando dos mil dólares de descuento Yo sé, yo también la aproveché Ahora ven acá, muchachos Ay, Dios mío, muchachos Se me quedó el pan Déjame a buscar el pan Disculpa, ¿dónde, qué, en qué fila que está el pan? En la dos, señora Ah, el lado Mira, los panes están en especiales Yo pensé que yo te dije en el carro No, mami, no es lo que tú piensas Que no te me antojara de nada aquí adentro, ¿verdad? Mami, no, no, no es lo que tú crees Que se estaba acabando Se estaba acabando la compra Se estaba acabando la compra Cuando en clase huele a pies Qué calor tengo en los pies Voy a quitarme las zapatillas Seguro que nadie se da cuenta Qué a gusto ¡Profe, huele a pies! Es verdad, huele a pies ¿Qué mal huele? Yo no huelo nada No entra, no entra ¿Pero quién es? Mira, es Javier Javi, qué asco No, 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 yo no soy, ¿eh? Yo no soy Por favor, Javier Hay que venir duchado de casa, ¿eh? Bueno, perdón Por ejemplo Mira yo qué limpios los traigo ¿Has visto? ¡Profe, por favor! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero si no huele a nada Feliz cumpleaños Ay, boludo No hacía falta ¿Qué me compraste? ¿Cómo se abre? Parece Chucky ¿Qué estás haciendo? Nada, nada, nada ¿Me alcanzas el vaso que está ahí? Que tengo que hacer Oye, ¿y Chucky? Ay, la de puta casa Maravill, la puta que me parió Ay, Daniel, ¿dónde está el muñeco? Ay, acá está Mirá, vení Está cagando Es 20, 30 35, bueno Y acá dice 2.400.000 pesos ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? ¿De qué o qué, carnal? Bro, ¿por qué te estás echando crema en la cara? Ah, carnal, no Lo que pasa es que Como me dijeron, carnal Que mi piel es muy seca, carnal Me dijeron que me echara crema, carnal Para que no se me resecara la piel ¿Qué? ¿Qué? Bro, pero de esa crema no, bro Esa crema es para los duritos O para las tostadas O para las papitas ¿Qué? Bro, ¿entonces cuál crema es? ¿Qué? Bro, pues es de esta, bro Esta crema es para el cuerpo Ah, con razón Yo sentía que algo andaba mal ¿Qué? Ah, ya ni pedo ¿Qué? Eh, muere, vato loco Sobre, bro Te reto que te comas este limón Con tu y cáscara No, no, bro No, no, no ¿Qué? No, 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 no Ándale, bro Y te doy un cinco, bro Ten Sobre, sobre, Simón Simón, ándale, corto, bro ¿Qué? Oh, no, bro Rifado, bro Ah, no manches, bro No, no, pero ten Ahí van tus cinco, bro Ten, ahí están No, no, pero ya está un diez Sopita y pollo Mi líder, míreme Escúseme, mi líder Míreme, pero la sopa está un poco espesa ¿Usted cree que me la puede aliviar un poco? No, tranquilo, mi líder Que eso con un poquito de agua se arregla Espérese, que le falta un poquito más ¡Guau! En el punto, mi líder Qué bueno que le haya gustado ¡Ey, míreme! La sopa está un poco caliente ¿Usted cree que me la pueda enfriar un poco? No, 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 tranquilo Yo le resuelvo ese problema ahora mismo ¡Guau! Pero míreme Escúseme La carne se me puso un poco dura ¿Usted cree que me puede ayudar? No hay problema, señores Este problema se lo resolvemos ahora mismo ¡Guau! No se le vaya a olvidar los palillos, para los dientes Y la menta, para el aliento ¡Guau! ¡El mejor restaurante, viajero! ¡Huelo pronto! ¡Hay que venir para este restaurante en la semilla! ¡Mesero, mi carne está viva! Cuando tienes que guardar la compra del supermercado Siguiente ¡Hola, hija! Hola, buenas Javi, pídele una bolsa a la chica Sí, me das una bolsa ¿Una bolsa? ¿Para qué? Para guardar la compra Ah, vale, vale ¿Cuántas quieres, Karin? Eh, no sé Dame dos Solo dos No te va a entrar, ¿eh? Bueno, pues dame tres ¿Tres? Uy, esos mucho Ay, bueno, pues no sé Pero dame dos entonces Venga, vale No se despegan Ahí estamos Venga, toma Vale, gracias Oye, ¿puedes ir un poco más despacio? Ay, Karin, los he visto más rápidos, ¿eh? Bueno, pues yo soy muy lento Pues hijo, espabila porque mira la cola que me estás montando Oye, no le hable a usted así a mi nieto, ¿eh? Eh, usted se calla, señora No, no me callo, no me callo Eh, ¿qué hace? Por favor, seguridad Acuda a Caja 4 ¿Qué onda? Vamos a robar plátanos ¿Qué onda, Karin? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ya no te extrañaba Ah, sí, yo también Ya te extrañaba, Karin ¿Dónde andabas? No, hombre, andaba en Las Vegas, Karin Ah, con ganas ¿Entonces eso de robar plátanos y deja, verdad? No, hombre, sí, Karin Machín, Karin Ah, con ganas Ah, sí ¿Eh, tienes plátanos? Ah, sí, ahí ya están Ah, Simón No, hombre, Karin Yo andaba en Las Vegas, Karin Y que de repente No, hombre, andaba allá robando plátanos, Karin Me colgaba en las palmeras Y yo mismo los arrancaba, Karin ¿Qué? Así sin camisa y todo Oh, pues con ganas Me levantaba chido, vamos a un chorro de morritas Oh, pues con ganas Bueno ¡Adiós! ¿Qué? Eh, eh, los plátanos Rayos El famoso roba plátanos anda suelto Hola Ay, no ¿Qué pasó? Ay, no Ay, no, ¿qué pasó? Te estoy jodiendo, boludo Uy, boludo, te manchaste ¿Qué tengo? Chincho poroto Siento que la rosa está buena, pero... Ay, boludo, te eres un bicho, no te muevas Quítamelo, quítamelo Cuando me las hacen a mí Cuidado que te caes Ay, boludo Mati, perdón No, no, a mí no me habías Mati A mí no me habías Se arraja de acá Amigo, ¿cómo andas? Ay, me encanta tu nuevo look Tu nuevo corte de cabello Me estoy quedando pelón Pelón, pelón Chao, chao Hasta luego Che, re buena onda tu mamá Me encantó Mi hermana ¿Tu hermana? Amigo, mirá lo que me compré Con la plata que encontré en la mesa Oye, ¿viste el dinero que dejé en la mesa? ¿Y esa escoba? Ay, es que viste el jarro que está ahí Ay, se me cayó Pero igual estaba re viejo, eh Porque tiene una tierra de ahí Se asoció todo Son las cenizas de mi abuela Ay, perdón Che, pongo música Alexa, pon Luis Miguel Este es Luis Miguel Este es el artista favorito de mi abuela Mirá, ¿te gusta? Sí Es un sol Está lindo, ¿no? Ay, mirá Hice una florcita Qué tierno ¿Te gusta mi barco? Mirá, ¿te gusta? Es plantón Le voy ponja Yo hice una maceta Está linda ¿Vos tomaste clases? Uno Azul No juega más No, yo no juega más Todo te tiene que salir bien Todo te tiene que salir bien Se hace basura Boludo, ayer me encontré una araña como esta en mi cuarto ¿Y la sacaste? No, le tiré un libro arriba Ay, mira que te vas Ay, no, boludo Lo he visto, lo he visto Ay, mira las hormiguitas, qué lindos Ay, mira, tienes una en el brazo ¡Ah! Estos mosquitos del orto ¿Para qué sirven? ¿Para qué los crearon, boludo? Para polinizar ¿Qué olor a bosque? ¿Viste? Qué bonito salir ¿Vos qué te cagaste, eh? ¿Comiste garbanzos o qué? ¡Uy! ¡Ah! ¿El jardinero que contraté? ¿Dónde está? ¿Don Matías, qué hace aquí? ¿No debería estar trabajando? Ay, pará flaco, relajate, eh Que se me hincharon los pies ¿Don Matías, qué estás haciendo? ¡Me estás meando el patio! Pero dijiste que te reguen las plantas ¿Don Matías, por favor, me recoge todas las flores? Obvio, ¿cómo no, patrón? Ya, ya lo hago ¿Don Matías, qué estás haciendo con mi árbol? Pero dijiste que te recoja las floreletas Bueno, don Matías, póngame este veneno para las hormigas Que me comen las plantas Ajá, dale, patrón Ah, y me haces un café Ah, bueno, dale Con tos de azúcar Sí, dale, dale, hinchale los huevos Ay, como que este café tiene un sabor raro Patrón ¿Quiere que le haga un pozo para enterrarlo? Ay, me quemé Amigo, eso es eléctrico ¿Qué tiene? Uy, esto ya venció Pero dejaste todo sucio Bueno, yo cociné, limpia vos Qué rico, tengo hambre Bueno, la comidita Ay, ay, ay Amigo, está como un poco crudo Crudo, crudo las pelotas Comelo Te tres horas tú que acabas de cocinar No, yo no puedo comer esto No, dejá Comé la manzana y dejá Bueno, amigo Te recaliento la comida de ayer Pero, amigo ¿Tú pusiste el tenedor en el microondas? Sí, ¿qué pasó? Bro, voy a ser papá ¿Qué? ¿Cómo? Pues no sé, bro Así que Bro, pero tú ni siquiera tienes novia Pues ya sé, bro Pero mira Puso un huevo ¿Qué? Bro, pero si sabes cómo vienen los bebés Pues sí, bro Como todos Del cascarón, carnal ¿Qué? Bro, pero si fuiste a la escuela ¿Qué es eso? ¿Qué? Ay, murió el bato loco Te voy a llamar Nacho ¿Qué? Hoy le voy a hacer una broma a mi marido Me he dibujado unos labios con labial rojo en mi mano Así cuando él venga le voy a dar una cachetada Y el beso le va a quedar dibujado en el cachete Así yo le voy a decir que quién lo ha besado Ya vine, amor Amor Ay, ¿y por qué me pegás? ¿Y ese beso que traes pintado en el cachete de quién es? ¿A dónde quiero ver? ¡Desgraciado! Bueno, me voy a deshacer de la chancla Quizás le hice muy suavecito Ni esto fue suficiente para despegarla Y esta chancla que acaso le nacieron raíces Si no quiere por las buenas Tiene que querer por las malas Ni la pulidora le hizo efecto Vamos a la cuenta de 3, 2, 1, ya Me rindo Es imposible levantar esa chancla Y mi otra chancla Ah, aquí está Eso es imposible Vaya niños Les voy a revisar la tarea de ciencia Quiero comenzar yo maestra Lo mío es un barquito Al apretar este botoncito Comienza a girar la hélice Interesante Tiene 8 Sí El que sigue Maestra, mi invento es un carrito Al apretarle aquí Empieza a girar la hélice Y así empieza a avanzar Tiene 5 porque no le avanzó el carrito Maestra, falto yo Lo mío es una rueda de la fortuna Que al apretarle aquí Empieza a girar Y se le puede dar más velocidad Usted siempre de inteligente tiene 10 ¿Qué están haciendo? Jugando, mami ¿Cómo estamos, doña? ¿Y el cuarto? Lo arreglamos ¿Y los platos? Lo fregamos ¿Y la carne? La sacamos ¿Y el baño? Lo lavamos ¿Y la ropa? La doblamos Oh 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 ¿Y ese río que está ahí? ¿Cuándo me lo van a secar? ¡Wow! ¡Mami! ¿Y dónde quedamos? Pero eso ni siquiera es parte de la casa Dios nos regaló el mundo Y limpio tenemos que dejarlo Eso ni sentido tiene Lo que no tiene sentido es la vacancia de ustedes Vamos Me secan el río Antes que se hagan de noche Vamos Mano a la obra Mano a la obra Dije que no teníamos que ir para tu casa Deja de exprimir la toalla en el río Ay coño Madre mía Te traje Pero no me hago responsable de lo que tu mamá te haga ¿Cómo así? Que tu mamá te haga salir hasta las 9 de la noche Y estamos llegando a las 2 de la mañana No, Marco Mi mamá se fue de vacaciones Cuando emití Viene entre días Coño Pero eso ha empezado ¿Qué pasó? Tu vecina Señora, ¿qué usted está haciendo? ¿Tú quieres que yo te diga? ¡Papotico! Míralo ahí Ay, pero mira que grande está Pipotico Mire, usted sabe que tiene permiso De que si me lo ven cualquier cosa rara por ahí Me le aplique la polémica Tú sabes que yo no soy mujer de eso Espérense, espérense ¿Y el amigo mío que andaba conmigo? Hombre Gracias vecina Vamos, vamos Mire señora, aquí está su olla Gracias mi jefe, gracias Mi líder Mire, me escúseme Que ella me está diciendo Que la papa que está fría ¿Usted me la puede cambiar? Ah, no, sí, claro Venga que yo se la cambio Papita nueva Mierda, mi líder Gracias, mi líder Va a ser buena noche Mi líder Escúseme, mi líder El hielo que se me derritió No hay problema, mi líder Venga, yo se lo cambio El hielo que le faltaba Míralo ahí Wow Miren, aquí tiene más Wow Buenas noches Líder Mi líder, usted me puede excusar Usted me puede cambiar este pan Que ella me lo pidió con el traquezo No hay problema, venga No, pero quiero que te lo pasara Aquí tiene su traquezo ¿Qué servicio? Pase buena noche Líder Escúseme, las papas se enfriaron otra vez Wow Wow, qué servicio Se le olvidó el cachú Wow Espérense, déjeme dar un poquito de otra Wow Qué maldito servicio Que te mató Ey, cinco a tres ya Vuelve pronto No, no, no Se le acabó el hielo Ya Mami ¿Qué tú quieres, papotico? No puedo dormir, mami Y yo no puedo deshacerme de ti ¿Eh? Mami, es que no puedo dormir Siento que hay algo en el clóset Papotico, tú estás grande Pa' eso ya Mira Nada en el clóset Duérmete y no moleste más Es que cuando me desarropo Me da frío Y cuando me arropo Me da calor Tú sabes que cuando yo doy un chancletazo con la izquierda Puede que no quede una gente Y cuando yo lo doy con la derecha Puede que la mate Ah, yo creo que si yo pongo este cubo de hielo Abajo de la sábana Ya no me da calor Buenas noches Mami Y ahora, papotico ¿Qué pasó? Léeme un cuento pa' yo poder dormirme Claro que sí, mi niño Érase una vez En el maravilloso mundo Fin Mami Tu hijo se acaba de convertir en un empresario ¿Qué inventaste ahora? Tú sabes que tú siempre me vives llamando Papotico, papotico Y yo a veces no respondo Porque estoy ocupado haciendo algo Tengo la solución ¿Cuál es, papotico? Le instalé un robot que se llama OneMeet A mi WhatsApp Escríbeme pa' que tú veas Deja ver que lo que hace el OneMeet Viste Viste Ahí tú puedes escribirme Y agendar lo que tú quieres que yo haga Cuando tú quieras Y yo lo voy a ver Tú sabes que yo siempre estoy pegado en el celular Yo lo voy a ver Papotico Aquí dice que yo te tengo que pagar 200 dólares Pa' que tú laves los platos O sea que yo te tengo que pagar Por la cosa que tú tienes que hacer Sí, pero es un negocio redondo Tú sabes, mami El dinero se queda en la casa ¿Qué es lo que estás mirando? ¿Qué cuándo tú me llevas para el médico? Ya me estás comenzando a dolerse El pecado Cuando tú termines de lavar los platos Te voy a llevar Tú estás musando de mí Y tú estás musando de mí ¡Halatana! ¿Qué? ¿Qué llevas ahí? ¡Ah, bro! Esto es un baúl del tesoro, carnal Y lo que contiene adentro Es algo muy valioso ¿Qué? ¿Quieres ver lo que contiene? Sí, 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 bro, sí Suáltate con un 50 ¿Qué? Un 50 no es por ver Simón Sí, sí, bro, está bien, ten Voy a tocar, era A ver, a ver ¿Qué? ¿Un pollo? ¡Eh! ¡Eh! ¡Dame los 50! ¡Eh! ¡Eh! ¡Murebato loco! Cuando el profesor dice las notas del examen Bueno, vamos a ver Segundo C Ya tengo las notas de vuestros exámenes Y de verdad que hace mucho tiempo Que no veo una clase tan mala como vosotros Es que yo creo que si estáis tomando el curso a cachondeo ¿Pero qué dices? Santi, no hables tanto, ¿eh? Porque con la nota que has sacado Yo no estaría tan contento Así que vamos a empezar Javier Domínguez Eh, yo Un 3 con 1 Verás que alegría se lleva tu madre, Javier Daniel del Olmo Aquí Otro 3 Madre mía, parece que lo regalan Santiago Figueroa Anda, mira, el charlatán ¿Cuánto es 1 más 1? 2 Pues esa es tu nota, Santiago ¿Cómo? Venga, ahora si quieres habla Paula Chamorro La mía no la digas en alto, porfa Ah, que lo diga más alto No, no, no Tienes un 4 con 5 Madre mía Paula Sí, Carlitos No te harías tanto Porque tú tienes un 0 Hello ¿Qué pasó? Se me tapó Anda al baño, entonces Uy, creo que la acabé Ay, se está inundando todo También se me tapó el inodoro Acabas de lo lindo Pero señor, ¿qué está haciendo? Estoy probando si está tapado Sí, no, está ahí el sobrete Bueno, eso fue todo por hoy Son 5 mil pesos ¿Argentinos? No, mexicanos, querido ¿Qué te pensas? Bueno, chau Hasta luego Nos vemos Gracias por todo Me falta un cuadro Ay, perdón, papi Ahora vas a prenderte Papi, ¿qué vamos a comer hoy? ¿Pero eso no es comida de gato? Pero está barato, nene Es lo mismo Es la misma comidita Para masticar Sí, está rico Papi, tengo sed ¿Qué? Tengo sed Toma, comá un sorbo Y déjalo por ahí ¡1.700 pesos! ¿Cuánto tenías ahorrado, nene? 5.59 pesos con 5 centavos Dámelo Papi, ya no me queda papel de baño Usa la mano, nene Papi, ¿puedo un refresco? No, hace mal, hijo ¿Quiere un vino? Bro, porque ya no has oído más vidas como antes Ah, ¿qué onda, bro? No, lo que pasa es que ando deprimido, bro ¿Qué? Ah, ¿qué pasó, bro? No, lo que pasa es que hace unos días Mi novia me dijo que ya no me amaba, bro Ah, pero pues si te dijo eso, bro Era porque nunca te amó, bro Y aparte, pues, esa chica no era para ti Pues sí, bro, pero El problema es que yo sí la amaba Qué mal, bro, lo siento ¿Qué? Bro, pero ¿Tú no tienes novia? Ah, sí, cierto, carnal ¿Qué? Hoy es noche de Free Fire ¿Qué? ¡Muy, vato loco! ¡De Free Fire! Mira, carnal Para los que decían que no levanto morritas en el carro, carnal Súbete, mamita Súbete, chiquita Mira, carnal Para los que dicen que yo no levanto morritas en el carro, carnal ¿Eh? Pura calidad que me ando manejando, compi Bro, me acabo de dar cuenta de que tengo un superpoder, bro ¿Qué? En serio, en serio, bro Yo tengo un superpoder, carnal ¿Puedo respirar bajo el agua, carnal? Bro, pero eso es imposible No, bro, en serio, en serio Yo sí puedo, carnal Yo sí puedo, en serio En serio, yo sí puedo A ver, bro, a ver, a ver Mira, 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 checa, checa Necesitas concentración, bro Porque si no te ahogas ¿Eh? ¿Ves, carnal? Aquaman me queda corto, carnal ¿Qué? Eh, murió a tu loco ¡Yo! ¿A quién me parezco? ¿Qué? ¡Obrasto! No sé Ah, bro A una lagartija mutante Eh, bro, ¿cómo que pasó? ¿Cómo que una lagartija mutante? Bro, si soy el mismísimo ¡Obrasto! ¿Qué? ¡Obrasto! ¡Ay, ya me enojé! ¿Qué? ¡El miedo gordo! Buenas tardes Buenas tardes, jefe ¿Qué onda, bro? ¿Qué onda, bro? ¿Estás trabajando? Simón, ¿ya sabes? ¿Ya tienes mucho? ¡Estamos trabajando 24-7, carnalito! ¿Ya tienes mucho? ¿Ya sabes qué rollo, carnal? ¡Ah, güey, Simón! ¿Eh? ¿A poco así ya trabaja aquí? No, hombre, ¿quién sabe? Lo conozco, güey, tan loco ese vato Eh, carnalito, no seas gacho, carnalito Dame, carnal Mira, carnal Tengo tres esposas y 17 hijos que mantener, carnal No, hombre ¿Sí? No, hombre, ya dijo, carnalito Ya se hizo el guiso, carnalito Eh, eh, cállate No te puedes consumir la mercancía, güey ¿Qué rollo? ¿Por qué no, carnalito? Si ya trabajo aquí Pero no manches, carnal Si vas a trabajar no a consumir ¡Ah! ¿Entonces unas poquitas? No, no, güey ¿Sabes qué? Mejor arrúmbale No, arrúmbale No, 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 güey No, 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 mames, güey No, mames Cuando te sale un gallo en clase Profe, en el ejercicio 4 ¡Hoy va! ¡Vaya gallo le ha salido! Pero que ha sido sin querer ¡Ay! ¡Y otro! Vale, por favor, silencio No riáis más de Pablo, ¿eh? Que tiene una duda con el ejercicio 4 Cuando te mandan al despacho de la directora Eduardo, tráeme los deberes, por favor Bueno, es que no los tengo hechos Que no los has hecho Muy bien, venga, pues castigado al despacho de la directora Hola, ¿se puede? Hombre, Eduardo, pero qué sorpresa Pasa, cariño, pasa Bueno, cuéntame, ¿qué has hecho esta vez? Pues nada, que se me olvide hacer los deberes Pero creo que no pasa nada, que no has hecho la tarea Jolín, Eduardo, estamos a tope, ¿eh? Bueno, pues lo primero que voy a hacer Va a ser ponerte un par de la amonestación, ¿vale? Muy bien, y ahora voy a llamar a tus padres No, 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 a mis padres no, por favor Uy, sí, a tus padres sí, esto lo tienen que saber ellos ¡Eh, macho! Sí Hola, hablo con la madre de Eduardo ¿Cómo te apellidas? López López, Eduardo López Sí, soy yo, ¿qué pasa? Pues mira, soy la directora del centro Es que le tengo aquí todos los días Que no le paran de regañar No, no se puede pasar a mi castillo, ¿eh? ¿Qué castillo, Matías? Tienes 20 años Callate, pelotudo Uno, dos, ay, no puedo más Es... Cuatro Cinco Bueno, vamos a comer una Big Mac Bueno, dale, tirá que te atajo ¡Tirá que te atajo! Pero no hay pelota Acá tengo dos ¿No estás un poco grande para jugar en la plaza? Grande tenés ese grano que te salió en la cara Es como en los parques de Disney Ay, yo no, no, me agarra un calambre, Violeta Violeta, me agarra un calambre Violeta, ayúdame, por favor Pero está muy linda Sí, no, esta no es Es esta ¿Te gusta? Vení, entrimos, entrimos Vení, vení Cuidado con el piso que está recién lavado Que puede resbalar Mati, ¿y dónde está el baño? Está parada ahí, está pisando un soleto A ver, y vamos al jardín, vení Mirá, guau Mirá todo el pasto hermoso ¿Y Mati, y eso qué es? Este es el cuarto de huésped Es en Trasperfect Re cómodo ¿Te gusta? ¿Tiene timbre? No, papito Acá se aplaude con las manos ¿Y te gustó mi casa? Está re linda Hola, ¿para Matías? Sí Ya voy Pará, espérame un poco ¿Lo atás ahí? Atá lo de acá, el cablecito ¿Cuánto es? 300 pesos ¿300 pesos? Chorro del orto Agarra, que ya está en la propia Oye, Mati, eres mi chingón ¿Qué chingón? Chingón la pelota Vení, pelotudo Chingón es bueno No hay pedo ¿Qué pedo? No me tiro un pedo Mira, Mati, eso es una biblioteca Ay, eso es una biblioteca ¿Qué hay adentro? Libros, pendejo Ay, gracias Ya sé que soy joven Pero es una mala palabra No manches, un libro de poesía No, no, lo estoy manchando Quédeme que estoy manchando Oye, Mati, ¿quieres una concha? Eh, para, invitame un café primero, loco Pero no dijiste que íbamos a la plaza ¿Dónde están los arbolitos? El césped ¿Dónde está? Pero esta es una plaza acá Aguas No quiero agua, gracias ¿Pero qué onda, Mati? ¿Cómo abriste la puerta? ¿No te acordás que hice un juego de llaves? ¿Cómo andas, amigo? ¿Todo bien? Mati, te traje acá hasta una maleta Y para así no voy y vengo a mi casa Uy, esta es mi cama Mati, esa es la cama de mi abuelita Perfumada la vieja Ay, qué asco ¿Y ese olor? No sé si era el perfume de tu abuela ¿Qué hay de mamá? Ay, qué cosa tan fea, boludo Ay, salió tierra Son las cenizas de mi abuelo ¿Qué, boludo? No íbamos calientes No pagan el gas No, te juro que la verdad Que después de haber visto la sociedad a la nieve Quedé 100% en shock La verdad Ay, mirá, boludo Esto lo aprendí el otro día en Zumba No sé qué hacer Me tiene mal este tema ¿Me estás escuchando? Boludo, ¿viste lo que le pasó a Vicky el otro día? Juro, roché la mesa Mirá que pelotudo Mirá cómo maneja ese pelo Ano, te juro que me encanta este lugar La verdad Para vivir acá por no Cruzá, cruzá, cruzá Cruzá, cruzá, cruzá Ay, me muero, me muero Ay, me siento muy mala Hace mucho calor Para ese no es Manu Ríos ¿Dónde, dónde, dónde? Tengo mucho calor, boludo Ah, va a tocar el tambor Ah, desayunaste payaso Ay, me derrito Tremendo bombón se derrite Hola, pa, ¿cómo andás? Che, ¿me podés prestar 725 dólares para comprarme un nuevo celular? ¿Qué haces, querido? ¿Cómo estás? ¿Sabés qué significa eso? Que te podés subir a la tortuga O te podés subir al caballito Si te subís a la tortuga Vas despacito, despacito Si te subís al caballito Te vas a cabalgar Pero en cualquiera de los dos casos Te podés ir bien a cagar Chao, querido ¡Hola, mi amarrrr! ¿Qué eso trajiste? Falta un bolso todavía, ¿no? ¿Qué vamos a hacer hoy? Nada, me quiero cortar un poco las puntas Nada más Ay, ¿eso necesitas? Sí Yo soy el peluquero acá Será el orto Otra vez Quiero ganar conmigo Vení otra Vamos a peinar un poquito Nos cortamos un poquito más las puntas Y ya estamos Ay, la oreja, la oreja Bueno, ya estamos Si querés, mirate a la cámara de tu celu ¿Eh? ¿Te gusta? Ay, me veo horrible Bueno, mi amor Soy peluquero No soy celujano plástico Bueno, entonces Un esmaltado Un tenido de azul cobrizo Y unas extensiones en los maxilares superiores Agrandamiento de pezón Recubrimiento de los capilares inferiores Y un lijamiento en la profundidad De los cabos sueltos Quedaría en 4.469.969.000 pesos ¿Cómo ponás? Efectivo Visa crédito Débito también ¿Qué haces? Voy a andar en bici Pero si vos nunca andás en bici ¿Cómo que no? Años de andar en bici Para que esta ridícula me diga es Esta no tenía motor Pero Tomá, ponete el casco Ah No, esta me queda para Tremendo socotro Que ni en pedo voy a usar Uy Uy ¿Dónde estará? Si morís me puedo guiar con tu vestidor Ni se te ocurra Ay no Mi ropa, mi glamour Todo se fue a la mía Ay es que me da miedo Que haya una araña Ay Violeta Me podrías ayudar ¿No? Cuando celebras tu cumpleaños Con tus amigos del colegio Vamos chicos Hoy es la fiesta de mi cumple ¡Bien! ¡Sí! ¡Bien! Lo vamos a pasar genial ¡Bien! Vaya pedazo de fiesta Como los mayores Es verdad Gracias por invitarlos a tu fiesta Begoña No, si a ti no te quería invitar Me ha obligado mi madre Oye Bego Pero en tu fiesta no hay tarta ¿O qué? Es verdad ¡La tarta! ¡Mamá la tarta! ¡La tarta! ¡La tarta! ¡La tarta! ¡Hola! ¿Alguien? ¿Alguien ha dicho tarta? ¡Bien! Yo quiero un trozo ¡Tengo hambre! Toma Begoña cariño Gracias ¡Qué buena pinta tiene! ¡Bien! 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 ¡Santi! ¡Bien! ¡Jolín, Santi! ¡Qué tonto! ¡Vete de mi fiesta! Cuando el profesor se equivoca Entonces el resultado final de 5 más 6 Daría 10 ¿Vale? ¡Profe! ¡Te has equivocado! Es verdad 5 más 6 no es 10 Es 11 Es verdad Bueno, era para ver si estabais atentos Pues sí, estamos atentos Bueno, luego lo corrijo Venga, seguimos Entonces, 4 por... Profe, ¿puedes corregirlo ya? Es que no voy a equivocar Bueno, vale, que sí, Paula Venga, queda 10 Ya está, corregido Venga, 4 por 5 Madre mía, que pringado el profe que se ha equivocado Ya veis, que tonto Pero ¿cómo se puede equivocar en eso? ¡Que ya lo sé! ¡Que me he equivocado! ¿Tenéis algún problema o qué? Y ahora, por graciosos, os habéis quedado sin excursión a la fábrica de galletas No, la fábrica de galletas Eh, profe, no nos puedes hacer esto Y vamos esperando la excursión a las galletas un año En capítulos anteriores Carlitos fue expulsado de su colegio Voló a Estados Unidos con su amigo Miguelín Y llegó a un nuevo colegio Madre mía ¿Qué miras tú, Rubio? Nada, nada ¿Sabes que hay examen, verdad? ¿Examen? ¿Pero qué dices? ¿Tú, tú, que estás repartiendo un boli o algo, tú? Eh, Rubito Trae para que el boli Dame, dame No cachimba, please Eh, ¿qué haces? Mi cachimba no, mi cachimba no La cachimba no se toca, teacher Madre mía, no me he enterado de nada Encima está en inglés Tú, tú, Miguelito ¿Tú te sabes algo? ¿Qué va tú? No tengo ni idea A ver, escucha Nos cambiamos el examen y nos copiamos Vale, toma Toma, toma Pero si está en blanco Pero si el tuyo también Be quiet, please ¿Pero qué ha dicho? Vamos a ver, que a mí no me hables en inglés Que no me entero Let's go Mati 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 Y ya te escuché, pelotudo ¿No ves que hace un calor de mierda? No me hables ¿Qué calor? Ay, boludo, me muero Ay, me muero, me muero Me siento muy mal Hace mucho calor Para ese no es Manu Ríos ¿Dónde, dónde, dónde? Tengo mucho calor, boludo Ah, va a tocar el tambor Ah, desayunaste payaso Ay, me derrito Tremendo bombón Se derrite No, te juro que la verdad Que después de haber visto La Sociedad de la Nieve Quedé 100% en shock La verdad Ay, mirá, boludo Esto lo aprendí el otro día en Zumba Que no sé qué hacer Me tiene mal este tema ¿Me estás escuchando? Boludo, ¿viste lo que le pasó a Vicky El otro día? Juro, roché la mesa Putudo, mirá como que maneja ese pelo Ah, no, te juro que me encanta este lugar La verdad Para vivir acá por no Cruzá, cruzá, cruzá Cruzá, cruzá Cuenta la mujer Mide 170 metros Y simboliza una pareja de tango Che, me estoy cagando Vamos al baño Ay, me quemé Amigo, eso es eléctrico ¿Qué tiene? Uy, esto ya venció Pero dejaste a todo sucio Bueno, yo cociné Limpia a vos Qué rico, tengo hambre Bueno, la comidita Ay, ay, ay Amigo, está como un poco crudo Crudo, crudo las pelotas Comelo De tres horas tuve que acabas de cocinar No, yo no puedo comer esto No, dejá Come la manzana y dejá Bueno, amigo Te recaliento la comida de ayer Amigo ¿Tú pusiste el tenedor en el microondas? Sí, ¿qué pasó? Ay, perdón, papi Ahora vas a prenderte Papi, ¿qué vamos a comer hoy? ¿Pero eso no es comida de gato? Pero está barato, nene Es lo mismo Es la misma comidita Va a masticar así Está rico Papi, tengo sed ¿Qué? Tengo sed Toma, toma un sorbo Y déjalo por ahí ¡1.700 pesos! ¿Cuánto tenías ahorrado, nene? 5.59 pesos con 5 centavos Dámelo Papi, ya no me queda papel de baño Usa la mano, nene Papi, ¿puedo un refresco? No, hace mal, hijo ¿Queré un vino? ¿Hello? ¿Acaso era para el primero? ¿Qué pasó? Se me tapó Anda al baño, entonces Uy, creo que la cagué ¡Ay, se están yutando todo! También se me tapó el inodoro Acabas de lo lindo Pero señor, ¿qué está haciendo? Estoy probando si está tapado Sí, no, está ahí el sorete Bueno, eso fue todo por hoy Son 5.000 pesos ¿Argentinos? No, mexicanos, querido ¿Qué te pensas? Bueno, chau Hasta luego Nos vemos Gracias por todo Me falta un cuadro Oye, Mati, eres muy chingón ¿Qué chingón? ¿Chingón la pelota? Vení, pelotudo Chingón es bueno No hay pedo ¿Qué pedo? No me tiro un pedo Mira, Mati, eso es una biblioteca ¿Es una biblioteca? ¿Qué hay adentro? Libro, pendejo Ay, gracias Ya sé que soy joven Pero es una mala palabra No manches Un libro de poesía No, no, lo estoy manchando ¿Qué me estoy manchando? Oye, Mati, ¿quieres una concha? Eh, para, invitame un café primero, loco Pero no dijiste que íbamos a la plaza ¿Dónde están los arbolitos? ¿El césped? ¿Dónde está? Pero esta es una plaza acá Aguas No quiero agua, gracias Boludo, ayer me encontré una araña Como esta en mi cuarto ¿Y la sacaste? No, le tiré un libro arriba Ay, mira que te vas Ay, no, boludo Lo he visto, lo he visto Ay, mira las hormiguitas Qué lindo Ay, mira Tienes una en el brazo Ay, estos mosquitos del orto ¿Para qué sirven? ¿Para qué los crearon, boludo? Para polinizar Mmm, qué olor a bosque ¿Viste qué bonito salido? Vos que te cagaste, ¿eh? ¿Comiste garbanzos o qué? ¡Uy! ¡Ah! Mirá, ¿te gusta? Sí, es un sol ¿Está lindo o no? Ay, mirá Hice una florcita Qué tierno ¿Te gusta mi barco? Mirá, ¿te gusta? Es plantón, le doy esponja Yo hice una maceta Ah, está linda ¿Vos tomaste clases? Uno, azul No juega más No, eso no juega más ¡Todo te tiene que salir bien! ¡Todo te tiene que salir bien! Te has de basura ¿Qué? 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 Amigo, ¿cómo andas? Ay, me encanta tu nuevo look Tu nuevo corte de cabello Me estoy quedando pelón Pelón, pelón ¡Chao, chao! ¡Hasta luego! Che, re buena onda tu mamá Me encantó Mi hermana ¿Tu hermana? Amigo, mirá lo que me compré Con la plata que encontré en la mesa Oye, ¿viste el dinero que dejé en la mesa? ¿Y esa escoba? Ay, es que viste el jarro que está ahí Ay, se me cayó Pero igual estaba re viejo, ¿eh? Porque tiene una tierra de ahí Se asoció todo Son las cenizas de mi abuela Ay, perdón Che, pongo música Alexa, pon Luis Miguel ¿Qué dices Luis Miguel? Ese era el artista favorito de mi abuela Ese jarrón me costó 60 mil dólares ¡60 mil dólares! ¡Un montón! También tengo este que a lo acabo de preparar ayer ¡No! ¿Cómo fue? Yo te lo arreglé Ahí te lo arreglé Quedó como nuevo, ¿no? ¡Feliz cumpleaños! Ay, boludo, no hacía falta ¿Qué me compraste? ¿Cómo se abre? Parece Chucky ¿Cómo realizar un exóxido? ¿Qué estás haciendo? Ay, nada, nada, nada ¿Me alcanzas el vaso que está ahí? Que tengo que hacer Oye, ¿y Chucky? Ay, la reputa Que esa mala vez La puta que me parió Ay, Daniel ¿Dónde está el muñeco? Ay, acá ahí está Mirá, vení Está cagando Cuando en clase huele a pies ¡Uf! ¡Qué calor tengo en los pies! Voy a quitarme las zapatillas Seguro que nadie se da cuenta Ay, qué a gusto ¡Profe, huela a pies! Es verdad, huela a pies ¡Qué mal huele! Yo no huelo nada ¡No entra, no entra! ¿Pero quién es? Mira, es Javier Javi, qué asco No, no, no Yo no soy, ¿eh? Yo no soy Por favor, Javier Hay que venir duchado de casa, ¿eh? Bueno, perdón Por ejemplo Mira yo que limpios los traigo ¿Has visto? ¡Profe, por favor! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero si no huele a nada Cuando te sale un gallo en clase Profe En el ejercicio cuatro ¡Oy, Bob! Vaya gallo Le ha salido ¡Ja, ja, 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 Eduardo, tráeme los deberes, por favor. Bueno, es que no los tengo hechos. ¡Que no los has hecho! Muy bien, venga, pues castigado al despacho de la directora. Hola, ¿se puede? ¡Hombre, Eduardo! ¡Pero qué sorpresa! ¡Pasa, cariño, pasa! Bueno, cuéntame, ¿qué has hecho esta vez? Pues nada, que se me olvidó hacer los deberes, pero creo que no pasa nada. ¡Ah, que no has hecho la tarea! ¡Jolín, Eduardo, estamos a tope, eh! Bueno, pues lo primero que voy a hacer va a ser ponerte un par de la amonestación, ¿vale? Muy bien, y ahora voy a llamar a tus padres. ¡No, no, no, a mis padres, no, por favor! ¡Uy, sí, a tus padres, sí! Esto lo tienen que saber ellos. ¡Joder, macho! ¿Sí? Hola, hablo con la madre de Eduardo... ¿Cómo te apellidas? López, López, Eduardo López. Sí, soy yo, ¿qué pasa? Pues mira, soy la directora del centro, es que le tengo aquí todos los días, que no le paran de regañar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!